Por favor, Zacarías, si no le importa. Hola, buenas tardes a todos. Un año más aquí. Darles las gracias a toda la corporación y al alcalde. Seguro que tiene mucha culpa de que esto se cumpla, así que muchas gracias. Canarle un poquito de miedo, ya se lo he comentado personalmente a Fernando. Porque este año se ha visto un salto de calidad en los amones, sobre todo en colores, texturas y olores. Si me ha sorprendido y que no me conozca, vengo de Badajoz, me dedico al jamón ibérico, sobre todo André Villota. Y siempre temo a todos los compañeros de trabajo, no competencia nunca. Respecto a mi puesto profesional en la asociación, como presidente, mi función es defender a los portadores. De que realmente las bases que ustedes han puesto se cumplan, y lo que hago es velar por ellos. Tengo que decir que si en los últimos cuatro años que llevo aquí, hemos nombrado a Teruel como el mejor concurso de portadores durante dos años, será por alto. Eso lo han dicho los portadores. Os lo he dicho todavía más. Los portadores que se trata aquí bien al personal. Y eso es muy importante. Así que para ellos, por favor, quiero un gran aplauso. No me quiero extender, pero en unos momentos de crisis tan grandísimas, creo que aquí me han tenido un poquito los oídos también, que no solo los ibéricos, sino en vuestro jamón también lo tenéis. El cortador de jamón es una figura que hace siete o ocho años empezamos a creer en ella, el cual nadie cría y nadie me apoyó. Yo soy ganadero y soy fabricante. Yo me encontré en una feria que llevaba, creo que unos grandes jamones, pero no me pusieron un cortador que me defendiera mi producto. Y mi producto salió a regular. El cortador se puede hacer más profesional o mejor profesional a base de pagarle más, formarlo, usos, de muchísimas maneras. Pero para que la gente den un salto de cantilidad, no lo hacemos con dinero, lo hacemos con ilusión. Y lo que vienen a ver aquí estos señores es ilusión y respeto de sus compañeros. Y con ilusión se mejora. Voy a poner un ejemplo, hoy un chaval que se ha cortado y ha quedado calificado, hace un año, era un cortador muy irregular. Hoy ha venido aquí y ha sentado precedentes. Y ha cortado muy bien, muy bien, de un año para otro. Eso no se consigue a base de dinero, se consigue a base de ilusión. Para eso van a ver los concursos, para que mejoremos. Yo he montado todo esto, o he montado una serie de gente, todo esto, para que a través de esa ilusión, los ganaderos, los fabricantes, la de O y cada zona, productora que tenemos en España, puedan tener profesionales que defiendan el jamón. Nos metiendo mal, muchísimas gracias a todos. Como posdata, como posdata, y alguien que quiere muchísima culpa a todo esto, es que es el único sitio que organizan un concurso con una empresa que se dedica a el jamón, a alguien. Entonces, esta señorita que tenemos aquí a mi derecha, a su izquierda, tiene mucha culpa de que esto sea el mejor concurso de votadores de segunda España. Así que un aplauso también para ti. Gracias. Gracias, Marías. Lo hacemos también con mucha ilusión, aunque nos llamamos portadores de jamón, que también somos amateurs, aquí el equipo de conexión.